¡Hola! Tres días, no es mala vez. Creo que no había pelado tantas cebollas juntas en mi vida. Ni yo, ni yo. Y de las verduras, también. Espera, y ahí cortando los ajos. De mi madre, de sangre. Sangre desangrentada ya De verdad no me había fijado, macho Yo en mi vida había puesto Tantas, hay cordanas, sangre Y nada